qué pasó no me ha visto el sombrero ahí está por la cama y búsquelo tipo la cama aquí está la del horcón de veras ya lo vio y que ya se va pues ya se vaya a trabajar ya me voy porque quiero ir a ver un trabajito que me han quedado de cuando saco una camisa este desorden a todos los pantalones no sé lo que yo me estoy imaginando a la vaca se sale pispelo y como va a ser eso que no lo voy a ver si el patrón me ha dicho mire que el toro cuando es así pues sacamos raza y por eso está mirando y por eso porque así le voy a contar para que yo quería hacer una pregunta porque usted es amigo de marido no me dice mirar este este yo no me dije porque yo tengo mi mujer me dice y para que lo manda a usted para poner los pruebas para ver cómo es él pues todo pero imagínese usted lo manda ahí ay mire ve no lo ande mandando oiga no lo ande mandando oiga bueno bueno no la atraso ah que mire que esta algo que no estoy para poner fijones pero no no me atrasa que ha pasado que mire que tiene bastante ceniza eso ah si o tal de ceniza por donde me quiere perder que mire pues yo que venía pues como usted es mi amiga pues venía aquí a ver si usted me da un consejo pues que mire pues yo andaba doblando ahí la ropa a mi marido pues y mire lo que encontré es el bebé y que le ha hallado usted una carta le ha hallado de otra mujer y mire y eso lo cometieron a mi toda bruta y toda así y que le dice a él de ese papel que le ha hallado a usted no fíjese que yo le preguntaba y a los amigos ellos no me dicen nada fíjese y yo le pregunto que me digan a ver si ellos le han visto otra mujer pero me dicen que no si pero mire usted no sea boba no se deje creer de eso porque mire esta carta es de otra mujer y otra mujer se la ha dado a él fíjese usted tiene que investigar bien quién es esa mujer que le ha dado carta porque fíjese que sólo ve a su marido que sólo ve a su marido que se la han engañado con otra mujer fíjese yo quiero saber la verdad porque por eso le pregunto a los amigos porque me tienen de la cara de tonta pero usted no se quiere decir mire no se quiere con lo que le diga a su marido ni a sus amigos tiene que ir a investigar y vigiarlo a ver que lo haya porque fíjese no se la dé fíjese usted tiene que vigiarlo y dársela a él para que vigiarlo le voy a preguntar entonces a él fíjese o pregúntele a él a ver que le dice y va a ver que le va a decir si porque yo no quiero estar ahí y le pregunta a él a ver que le dice a él a ver que respuesta le da porque él tiene que saber de quién es ese papel si imagínese esto es lo que a mí no me está gustando que él me anda engañando y yo tan bien que me estoy portando ahí pero entonces su marido no ha visto la carta entonces ya no sabe que usted sabe entonces usted tiene que decirle y enseñarle que de quién le va a dar ese papel y cuál mujer es la que él anda llamando yo le voy a ir a buscar a Belén del pueblo si vaya a buscarlo vaya a buscarle y le pregunta que él le diga la verdad porque yo ya no aguanto con este si vaya a buscarle y le pregunta que le diga la verdad que barbaridad ay no no hay nadie y te juro todos los trabajadores andan ahí con una mujer caduña y esta pichinga ni es de él no que es de los trabajadores eh ay no mira y cómo te ha ido a vos pues ay Dios a mí me iba a ir bien pero bien porque y ya te casareaste o todavía no si ya 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 hace rato los íbamos este acompañado ya casi los íbamos casados y ajá y cómo te trata tu mujer siquiera que bonito el modo de ella oficiosa bien cariñosa y ella sale conmigo a trabajar yo le digo no fija quédate en la casa y ella me dice no usted tiene que ponerme a trabajar también porque usted me ayuda en la casa y como yo le ayudo también a ella en cositas de la casa que yo yo me matrimonía también pero mi esposo ha partido de esta vida él se murió ay mi vida pobrecito que Dios en gloria lo tenga si la verdad que si a mí me hace mucha falta porque fíjate que nosotros teníamos matrimonio bien bonito pobrecita hoy ya se quedó viudita usted ay mi muchachita que bonito pero mira de luego bajaron a tu hombre que si te lleva querido y que te lleva apreciado ay fíjate que yo ahorita ya no estoy pensando en hombre ya pero mira tu mujer cuida la voz no y como yo le ayudo hasta lavar ropa solo tortear no le ayudo porque me quedan algo así torcidas las tortillas ah pues si pero mira la verdad que eso es bien fello fíjate de que uno se le muera la pareja porque fíjate que queda un vacío bien grande en uno si pero vas a ver que rato vas a hallar vos con tu hombre que te va a querer mucho y te va a apreciar mucho ajá eso si fíjate ojalá que este primer día yo haya un mi hombre que me quiera pero ahorita no ay Dios vas a ver que vos vas a ser premiada si la verdad que si ajá ay no no sé si ir a reclamarle pero pero no quiero dejarlo ay a lo mejor me voy a ir no le voy a decir nada ahorita mira yo ya me tengo que ir yendo fíjate vaya yo mi consejo es de que la agarre así como que de tanteadita tanteadita para que haya un tubo hombrecito yo ahorita andando pensando en hombre yo ahorita no quiero hombre pero mira vos si cuida a tu mujer cuida a tu mujer y que ojalá que te sepa valorar oíste si hombre está bien ya viene vieja ya vino ya ya viene y usted que tiene? me voy a sentar porque yo quiero saber qué es el dolor que usted tiene qué es la pena que anda cargando usted usted siempre es bien cariñosa conmigo y ahora usted ahí iba a estar toda empurrada como que le iban de hecho algo como cree que yo esté contenta pues si yo y fui allá donde usted estaba a la oficina y adivine con quien lo haría una mujer y creo que yo voy a estar contento de eso imagínese ni modo que voy a estar yo con un hombre libre me dio de todas las palabras si y que estaba haciendo usted con esa mujer ella me estaba contando que hace poquito se le murió el marido y le estaba dando el pésame que dio en gloria tenga el marido de ella porque ella me estaba haciendo la puritita verdad el puritita le ponía los ojitos bien vidriosito que yo le voy a andar haciendo esas y no y mire y usted cree que yo es pasmada también que me quiere ver las mire y esto no me puede dar la explicación de esto mire lo ya estaba doblando ahí la ropa suya mire una gaveta mire cree que no me puede la cara pasmada me quiere ver a mi va los hombres como son verdad de esta foja y esta foja de cuaderno yo hice el dibujito este mire no está viendo aquí que hasta el nombre suyo tiene aquí ah no lo está viendo ah no tiene semejantes ojos que ese dibujito ahí ahí lo hice yo pintadito que le dije yo que esta era de adelante si va yo era el de atrás mire aquí dice maria Susana mira que cuanto tiempo yo lo he guardado allí porque allí estaba en mis cosas y usted saber que diablos es lo que piensa mire esas otras gente que están ahí aquí sale su hermano es que mire pues es que a veces a mi se me meten bastantes cosas en la cabeza y por eso como yo bastante lo quiero usted por eso me mete en celos me perdona va me perdona usted si pero este vaya a hacer que haga mi comida usted es bien tonta de verdad si es que a veces me meten bastante cosas vaya vaya a hacer la comida ya oiga vaya 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 ya 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 ya